bien lo que me sorprende realmente es que hay muchas estelas no muchas estelas veamos aquí tenemos otras donde se ve la figura de posiblemente de un rey no de un señor gobernante aquí tenemos otra estela también interesante fíjense aquí hay otra estela mucho más grande y si son numerosas las estelas que han podido ser digamos mantenida rescatadas y mantenidas todas estas son piezas originales y se encuentran aquí en el museo de historia de guatemala que tiene precisamente tentical no uno de los rastros arqueológicos más importantes de la cultura maya que como saben se desarrolló en la parte sur de de méxico y aquí en guatemala no llegando hasta lógicamente hasta incluso el salvador no bien amigos con esta vista de las distintas estelas me despido y nos vemos en otra parte de este interesante museo nos vemos chau